La rectora de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, dio a conocer que en este nuevo ciclo escolar que comienza este 26 de agosto, la Universidad de Guanajuato en sus distintos campus recibe 11.500 nuevos estudiantes que se agregan a una matrícula ya existente que supera los 47.000 estudiantes matriculados entre los Centros de Educación Media Superior y Superior de la Universidad de Guanajuato distribuidos por toda la entidad. Números generales aproximadamente 11.500 nuevos estudiantes, nuevas abejas. Estos se dividen en el subsistema de nivel medio superior que son las 11 escuelas de bachillerato y también en el nivel superior en sus cuatro campos y todas las sedes. Entonces sí decir que hay un ligero incremento de matrícula pero se debe principalmente a las especialidades y al nivel medio superior, eso ya históricamente. Esos son solamente los 11.500 a los que me refería quienes ingresaron en agosto en los dos subsistemas pero la universidad tiene casi 48.000 estudiantes en sus dos subsistemas. Cuestionada al respecto de si la Universidad de Guanajuato tiene en sus planes seguir creciendo su matrícula y su oferta académica, Gómez López confirmó que sí, pero subrayó que para eso hace falta el apoyo gubernamental. Sí, siempre el aumento de la matrícula es, luego si en términos generales, es un gran desafío, un gran reto a nivel federal, a nivel país y obviamente todas las instituciones tendríamos que estar haciendo lo mismo. Tenemos que hacer una revisión de los programas que son pertinentes porque el día a día la sociedad está cambiando siempre y tendremos que ver cuáles ya han disminuido su matrícula, cuáles se tienen que ajustar, se tienen que actualizar, modificar, o a ver cuáles es factible que sean nuevos. También hay que reconocer que en este momento no tenemos nuevas plazas, entonces también tendremos que apelar a la confianza, a optimizar los recursos para que esto pueda ser factible y que siga estando vigente la Universidad de Guanajuato con el objetivo, su función social. La rectora le mandó un emotivo mensaje a todos los nuevos estudiantes de la Universidad de Guanajuato para que expriman esta nueva etapa de su vida y le saquen todo el provecho posible a el universo de oportunidades que la máxima Casa de Estudios de Guanajuato tiene para ofrecer. Desearles el mayor éxito no solamente en el ciclo completo sino a lo largo de su trayectoria, este es el mensaje para las nuevas abejas, que aprovechen todo lo que la Universidad de Guanajuato les ofrece, sus programas educativos, que el 100% de los de licenciatura son de calidad, también que aprovechen los intercambios, el arte, la cultura, que es un tiempo que nunca vuelve y con los años piensas o reflexionas que debí de haber aprovechado mucho mejor lo que la Universidad nos daba. Siempre que encontramos a egresadas y egresados siempre tienen tanto agradecimiento por su Universidad y esperamos que ustedes también lo tengan. Entonces trabajamos todos los días el equipo de la Universidad de Guanajuato el 100% para que ustedes tengan la mejor de las experiencias y recordando que somos unas personas privilegiadas por tener acceso a la educación. Entonces aprovechémoslo. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.